La comunicación es la noticia, diríamos, más reciente, que también trasciente, por decir, porque hay un interés de ver quiénes son las autoridades locales, entonces aquí está la fotografía. En lo que es Facebook, yo quisiera detenerme acá y hacer algunas referencias directamente para ustedes. Entonces, como alcalde, yo le he sacado un provecho bastante fuerte a este espacio. Me escriben desde varios países, principalmente Canadá y Estados Unidos. Y quiero dejar un ejemplo. Una persona que viajó hace cinco años y me dice, alcalde, yo necesito para mi esposa, para mis hijos, servicio de agua. Cuando yo estaba en Patsum, no tenía esa facilidad económica. ¿Qué puedo hacer? ¿En qué me puede apoyar? Y yo le dije, bueno, hay algunos requisitos que cumplir para obtener el servicio de agua. Y empezamos a hacer, o empezó él a hacer los trámites. Necesitábamos una copia de la identificación personal. Tenía que estar solamente también con los pagos de boleto de un ato para la municipalidad. Y la solicitud, por supuesto. Entonces, yo le di toda esa información y me decía, bueno, yo voy a delegar a mi sueldo para que él me represente en Patsum y que usted me haga favor de facilitarme este tráfico. Entonces, es un ejemplo. El otro ejemplo es, fíjense que nosotros nos proyectamos a un remozamiento de un parque, el Monumento a los Próceres. Había sido abandonado este parque durante muchos años y solo se le daba la limpieza en los actos para la celebración de las fiestas patrias. Entonces, que allá en Guatemala es el 15 de septiembre. Y luego nuevamente quedaba el abandono. Nosotros empezamos a proyectarnos y quisimos subir esa información por este medio, tanto en el portal como por el Facebook. ¿Cuál fue la reacción de los vecinos? Es que este proyecto, que ya se había hablado por muchos años, que no se había realizado y que desconfiaban de la gestión que yo estoy presidiendo. Entonces, empezaron los cuestionamientos. Llegamos a un punto de que decían que ese parque va a costar 2 millones, que 3 millones de quetzales, que casi es lo mismo, el mismo valor que tiene la moneda de ustedes. Diríamos, la misma cantidad en boliviano, ¿no? Este, entonces, luego nosotros subimos también lo que es el diseño, como lo íbamos ejecutar por fase, este diseño de cómo iba a quedar este proyecto. Igual, empezó la reacción nuevamente de los vecinos, que no creían. Yo les decía, señores, déjenos trabajar, queremos hacer bien las cosas, y solo necesitamos alrededor de unos 75 a 90 días, y el parque va a quedar tal como lo estábamos presentando, a través del diseño, a través de una maqueta que nosotros habíamos subido por este medio. Después de los 75 días, aproximadamente, ya cuando la obra iba avanzando, hubo una reacción. Y es aquí donde realmente también, cuando nosotros como alcaldes hacemos bien las cosas, no tenemos que escondernos, no tenemos que evadir, sino tenemos que enfrentar, barra la redundancia de frente a los vecinos y decirles cuál es el proceso del proyecto. Cuando nosotros inauguramos el proyecto, muchos de los quienes nos habían cuestionado, reconocieron el trabajo nuestro y empezaron a venir también los comentarios positivos. Decían, alcalde, felicitaciones, qué bueno que ustedes, pues, hayan trabajado sobre este proyecto. Esa es la mejor evidencia que los proyectos venideros serán ejecutados eficientemente. Entonces, eso es también como una ventaja. A eso nos expone también este medio social. Nosotros tenemos que decirle a los vecinos que estamos prácticamente con las puertas abiertas para decirles nuestro sistema de trabajo. Y si nosotros lo cumplimos, yo creo que muchos van a paraudir. Entonces, por lo mismo, como decía Miguel, ¿verdad? En la intervención por Skype, decía, no tengamos miedo, no tengamos pena. De igual manera, nosotros hoy por hoy tenemos esta experiencia. Entonces, les comparto. Ojalá que no tengan esa pena, que ustedes puedan trascender y decir, bueno, queremos apostar también por la tecnología. Gracias.